desde el año 1960 se celebra en australia el campeonato supercar donde se dan cita algunos de los autos más potentes del mundo con motores v8 así que en este vídeo vas a deleitarte con el ford mustang supercar 2019 la última palabra de la firma del óvalo azul que pone sobre el asfalto por primera vez se lo traemos en las picaditas de automundo este modelo es más aerodinámico y presenta pequeñas modificaciones para ofrecer un mayor rendimiento en la pista con su nueva filosofía de producir autos únicos la ferrari ha dejado de escuchar por primera vez los motores del sp1 y el sp2 vehículo modelo producido por el programa special projects por eso sp el plan de la firma de maranello con los nuevos monza es dar el pistoletazo de salida a nueva gama dentro de su portafolio una serie de vehículos en edición especial que busquen ofrecer nuevas interpretaciones de los clásicos de ferrari pero partiendo del chasis y grupos mecánicos de modelos ya en fabricación para celebrar las tres décadas del mx5 mazda presentó el mx5 edición 30 aniversario en el salón de chicago del cual sólo se producirán 3.000 unidades para todo el mundo mecánicamente ofrecerá motorizaciones de 1.5 y 2 litros para japón y para el resto del mundo sólo se dispondrá de la segunda versión con 184 caballos de potencia visualmente el mazda mx5 30 aniversario estará acabado en el color racing orange verde 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 para calentar motores previo al inicio de la temporada 2019 de la fórmula 1 del piloto max verstappen piloto de red bull racing y su nuevo compañero pierre gas lee se divirtieron conduciendo karts sobre un circuito congelado en holanda chevrolet pisa a fondo arranca el 2019 lanzando el corvette de producción más potente jamás producido por la firma americana este corvette zr 1 cuenta con el poderoso bloque v8 6.2 litros 755 caballos de potencia y gracias a esto su nuevo sistema super cargado de enfriamiento y no se la pierdan porque ya el mid engine con el motor central de corvette ya se le ha visto en pruebas en la calle tras la realización de las 12 horas de pathos disputadas en australia en una prueba clásica la joven marca de super deportivos bravan aprovechó para poner a prueba su bt 62 la clásica sigla de bt bravan taranac y es que ya era hora de que esta marca ponga a rodar su vehículo sobre un trazado local es así que bajo los mandos del piloto luke y olden el bravan bt 62 logró un récord de pista al obtener un crono de un minuto 58 69 de automundo